está listo para mi vida vale, sentate pues hombre Nayeli, con solo que esté cerrada te abarca hija, como está rellenita está así rellenita te agarra definitivamente ahí dale, revienteme lo puedes no hombre, mirame no es valía porque estaba de camarura fue bruta fiat no, pero como ya vine yo si no te hubiera puesto a pelear mamá, usted me la hace si no te hubiera puesto a pelear os lo hubiera dicho, yo no estoy ahí porque está la cámara ya vine yo ya vine yo ya lo había agarrado no le vuelvo a agarrar la cámara pero si el Chele quiere te lo de triple hay que te lo de triple dale Chele despacito, despacito Chele ojalá me lo de valía ese para mi es amor es para mi amor ¿quién va? ah, paterno aquí está si paraste la ronda cuancho por la rodilla cuancho por la rodilla cuanta llevan normal es que como dice no, salada no, pasmada no, el primero que agarre de paterna yo solo yo me iba a ir en vista pero usted me la hizo vos sola vos sola hasta ahorita solo el Chele me lo ha salido solo el duro duro me tocó dios mío señor ay, lipe jajaja ah, sapo y más que mira quien te tocó despacito para que se le pueda restregar no, que plato 7 lleva julio 7 o sea que sigue de campeón la norma le sigue con 6 yo con 3 yo lleva 7 yo llevo 4 le voy yo lipe lleva 5 chele 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 yo querer otro la gata la gata la gata la gata bienvenida a la gata la gata, si ni modo es tu salación la gata y la gata ni modo micha la gata y la gata la gata gata, demelo gracias a dios dios es saludo dios es saludo jajaja ojalá te toque yo te gusta gata jajaja ella misma jajaja sapo es que mi dejas piernas be vaya sapo va llegando jajaja la grande cancho que maneja jajaja jajaja es que pey me dio a la mesa en dios esta a cajando es que ya se porque ah tenía de nivel jajaja y el mismo lado le ha tocado a chale es que ojita es la agua ajajaja ajajaja ponte la gata jajaja y y y y y y y y y Ay, sí, está enguevado, papá. Ay, sí, está enguevado. Cualquiera acá está en el carrero. Vaya papá pey. Sapo, tú no debes quitarte. Ya sería el colmo que te caiga vos mismo, sapo. Ya sería el colmo que te caiga vos mismo. No, en medio, en medio. No, en medio, en medio. Este colocho le ayuda bastante. Para que le siga rizando el pelo. Julio. Ahí le rega los cascarones. Ay. Ay, no, qué nomás. ¿Y eso si te pedo yo? Vamos, Julio. Vamos por el ocho. A Lulo. A Lulo. A Lulo. A Lulo. A Lulo. La norma. Y de dónde pasaba el permi. No, hija, es que no es así como tienes que estar sentada así, ve. Ay, pero se le dio por el pie no puedo botar. Ah, seguramente. ¿No es cierto? Yo voy a con este. No, Julio, no le sale igual. En las colitas Julio. Mira, lo está botando. ¿Qué va, Naira? Ya sé que me movieron la mesa, Diego. ¡Ya me cortó! ¡Ey, es el trampa! ¡Sugar! ¡Sugar! ¡Ah, a ver, a ver! Oh, guay, a ver. Si, no, 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 no. No, 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 no. Ojo, no, 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 no. ¡V울, alzé! Pero, a ver, el diablo, me ha tocado. Como que te has alivianado, asafo. Ay, lléva a chapa. Espera me voy a quebrar la cabeza de megan a CJ. Esa es la manera, ahí tiene que ser ¿Qué dice la Nayeli? ¿Qué dice la Nayeli? ¿Qué dice la Nayeli? ¿Qué dice la Nayeli? beso disculpa jajaja que decía ahora cada hora hasta cuando sigue que así en el toque no hay aunque sea la casey pues ay que rico a ella le cayó no sé yo no la negra así hombre bien reventado ah duro otro bien en huevado solo uno me ha caído juan juan dale duro que suerte va ah pero es que este baboso como sabe lo vino a agarrar él porque había que era el mismo hoy sí papá hoy sí papá hoy sí la regaste papá es que si es vivo va él yo aseguramente vaya jajajajaja ella es sola la chorreo es que chivos de diabo para el santo protégeme protégeme señor a el mismo va a salir va es vivo 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 jajajaja 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 no dale vos dásela a Nayeli vos con placela es que ya no tenemos culo jajajajaja jajaja mira como le agarra el pelo le agarra el pelo que recuerdos le dice síntese bien la cata la cata el choro y se había deseado